Vamos a cantarle a Dios, amén Pusa sus palmas esta tarde, hemos venido a darle gracias a Dios, honra en alquecer su nombre, amén Santas Palmas, con la agrupación de la vida en Cristo, de Booker, Texas, amén Gracias a Dios, Santo Dios Quiero cantar una linda canción, de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción, de un hombre que me transformó Es que a mí, es que a mí, es que yo, es que es, que es amor, es que la verdad Solo te encontré, esa paz que busqué Solo te encontré, la felicidad Solo te encontré, esa paz que busqué Quiero cantar una linda canción, de un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción, de aquel que mi vida cambió Es que a mí, es que a mí, es que es, que es amor, es que la verdad Solo te encontré, esa paz que busqué Soledé y me quedé con felicidad Escapiz 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!